Bueno, tenemos un buen número de asistentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les cuento que venimos de parte del equipo del Centro de Innovación Pública Digital. Hoy estará acompañándonos también Diego Rodríguez, un compañero del equipo del centro. Y mi nombre es Nina Mesías y bueno, estaremos acá compartiendo estas experiencias y estos aprendizajes a partir de unos pilotos que se hicieron en el centro usando inteligencia artificial y como también estos referentes de otras entidades públicas que han empleado esta herramienta para generar innovación pública digital. Si estás de acuerdo, Diego, arrancamos. Sí, hola. Buenos días para todos. Es un gusto estar acá y compartir este espacio con Nina y compartirles acerca de inteligencia artificial y lo que hacemos también un poco desde el Centro de Innovación Pública Digital del Ministerio TIP. Sí, yo creo que sí, ya podemos ir empezando, Nina. Listo, por aquí vi que nos saludaron en el chat de la Alcaldía de Arboleda de Nariño. Soy nariñense, entonces, con más orgullo, bienvenidos. Bueno, entonces vamos a arrancar con innovación pública digital como concepto. Hacemos la cuña, por supuesto. Somos el Centro de Innovación Pública Digital, una iniciativa de la Dirección de Gobierno Digital que está buscando promover este concepto de innovación pública digital. Y ahorita les cuento que se vinculó, entró a formar parte oficial de la política. Entonces, como elemento transversal empieza a cobrar mucho más peso y es muy importante que lo divulguemos. Por acá están nuestros contactos y, bueno, que sepan que existe el centro. Este es el marco grande. Yo me imagino que varios de ustedes están familiarizados con este diagrama de cómo está organizada la política de gobierno digital. Y acá se encuentra la innovación pública digital como elemento transversal que la idea es que permita, habilite, facilite estos otros elementos que conforman la política. Entonces, entrando en materia, ¿qué entendemos por innovación? Y acá nos vamos a poner un poquito participativos. Entonces, porfa, les pedimos que ahorita en el chat nos den sus opiniones a través de las herramientas que les vamos a compartir. Por innovación entendemos principalmente una idea o un comportamiento novedoso que crea valor centrado en las personas. Y con esto somos muy insistentes. ¿Cuál es esa experiencia del usuario o del ciudadano? Les compartimos este ejemplo clásico en pantalla que creo todos hemos experimentado. Y es cómo está por un lado la solución y por el otro la experiencia, ¿no? Es geometría cerebral, digamos. Nuestro cerebro hace el cálculo y dice como el camino más rápido es esta hipotenusa, pues me voy a ir por acá. Y esto sucede en muchos escenarios. Estoy segura que todos lo hemos experimentado. Puede ser con una plataforma digital o puede ser con una experiencia en el espacio público o en una relación que tengamos con algún servicio del Estado. Donde está la solución por un lado, pero no se pensó en ese usuario o en esa usuaria que es la que va a hacer uso de ese servicio. Entonces, ¿por qué hacer innovación pública usando tecnologías digitales? Para mejorar esa relación entre el Estado y la ciudadanía. Para simplificar los procesos. Para agilizar la respuesta del Estado a las necesidades. Para prever necesidades o problemáticas. Ahorita vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos permite hacer predicciones si hay unos buenos datos. Y en principio, y en esto muy interesante que nos llevemos a esta idea, pues que el objetivo es mejorar la calidad de vida de la población. El objetivo no es usar tecnología porque sí, sino que la tecnología sea un medio. Y acá traigo una cita de un arquitecto, Fuller, del arquitecto Fuller, que dice, la humanidad es alcanzar la tecnología adecuada para las razones equivocadas. Entonces, pensarnos cómo no es este uso de la tecnología per se, sino que efectivamente resuelva una problemática de las y los usuarios. Que dependiendo del caso, va a ser un usuario o una usuaria con unas características particulares. No es un usuario genérico tampoco. Les voy a compartir entonces por el chat, si me ayudas Diego, o pueden abrir Menti también y con este código acceder. Para que nos hagamos esta pregunta del pensamiento centrado en el usuario. Regálenme un segundito que no se me vaya a descargar el computador. Mientras ustedes van abriendo Menti. Listo. Entonces, la pregunta, si están viendo Menti. ¿Pudiste compartirles por el chat o quieres que copie el link? No, yo lo compartí. Un escenario en mi relación con el Estado. En el que identifico que no hubo un diseño centrado en el usuario. ¿Correcto? Sí. Entonces también se los voy a mostrar por acá para que lo tengamos. Es que no quiero que lo vean. Espero que estén logrando acceder. Aquí me dice que hay una persona. Ya nos puso un comentario. Veamos qué nos dice. Entonces, la pregunta es eso. Piensen en un escenario en el cual esta relación que mantenemos con el Estado todo el tiempo. Me doy cuenta que no pensaron en el usuario. Les voy a dar un ejemplo clásico. Los que hemos andado con coches de bebé por los andenes. Nos hemos dado cuenta que por varias razones. Hay andenes que simplemente obviaron esta necesidad. Y este es un ejemplo muy sencillo. Si nos vamos a limitaciones o a necesidades mayores de las personas en su relación con el Estado o con el espacio público, pues vamos a encontrar muchísimos casos. Acá nos pusieron otro. La devolución de impuestos por parte de la DIAN. Ok. Rampas para discapacitados en espacios públicos. El diseño, tamaño y estructura de las estaciones de Transmilenio. Sí, lo hemos experimentado. Ahora que lo mencionan, los torniquetes. Yo he visto unos torniquetes de transporte público que son supremamente estrechos y que uno tiene que hacer maromas para pasar por estos torniquetes. Entonces uno dice, ¿qué pasó? De pronto por garantizar que uno pague el servicio, ¿de qué forma me está limitando? Mejor acceso para personas en condición de discapacidad. Sí, sí, a veces de pronto con las personas en condición de discapacidad es un poco más evidente, ¿no? Los andenes para personas invidentes, por ejemplo, que tienen estos, está el piso con estas indicaciones, pero como que en un pedazo la continuidad se pierde. Sí, como que no es claro. Y podemos pensarlo en muchos escenarios. Quiero a ver si alguien nos hace un aporte adicional. Y vamos pensándonos como agentes de transformación, ¿no? Ustedes y nosotros que hacemos parte del equipo, ¿cómo contribuimos a que haya un pensamiento centrado en el usuario? Aquí nos pusieron, atención de oficinas públicas como superintendencia de notariado que no atienden el PBX y no habilitan un bot para pedir citas. Uy, qué buen ejemplo. Muchas gracias. Y cómo nosotros podemos estar cayendo en estas prácticas de, no, pero es que ya pusimos la solución, pero pensamos en el usuario. ¿Quiénes son estos usuarios? Acá les mencionaba, no es un usuario genérico. Tengo distintos tipos de usuarios en el servicio que presto. Por ejemplo, ¿qué pasa si habilito un canal digital, pero tengo una parte de mis usuarios, de la población de mis usuarios, no tiene acceso a ese canal? Entonces, ¿mantengo la ventanilla presencial y habilito el otro canal? ¿Qué horarios manejo? ¿Cómo podemos ir entendiendo que esta relación entre Estado y ciudadanía depende de nosotros como funcionarios y funcionarias que garantizamos que este servicio mejore? Y como esta percepción general también que tenemos del Estado, nosotros somos parte de que esta percepción mejore, ¿no? Finalmente, a veces está este imaginario como que por allá las cosas se van a resolver solitas, mágicamente, pero perdemos de vista que nosotros somos engranajes de todo este gran mecanismo que es el Estado colombiano, que por supuesto el objetivo es que tengamos una mejor calidad de vida en él. Listo, muchísimas gracias por acá pusieron otro. No puedes poner fácilmente una denuncia, rebotan al usuario entre entidades. Me parece bien interesante que acá ya pusieron unos casos asociados a herramientas y plataformas digitales. Muchas gracias por sus aportes. Nos interesa tener esta retroalimentación y vamos como llevándonos esta reflexión del pensamiento centrado en el usuario. Ahí queda abierto el mente por si quieren seguir haciendo aportes. Entonces, con este pensamiento centrado en el usuario, que muchas veces en los escenarios estatales no sucede, abordamos la innovación pública. La innovación pública está pensada para responder retos públicos. ¿Y qué son los retos públicos? Son unos retos que entrecruzan estos sectores donde se encuentran estos retos sociales, estos retos del sector público y estos retos incluso del sector privado. Por ejemplo, la normatividad, la regulación, qué papel juega el Estado en la intermediación, bueno, multiplicidad de escenarios. Entonces, cómo esta innovación pública es un margen, nos da un margen muy grande de acción. No es una cosa, es innovación para el sector público y otra cosa es innovación pública, que es mucho más grande. Y cuando le ponemos el tercer apellido, digital, que acá nos ponemos normativos, esto está enmarcado en el decreto 767, en la actualización de la política de gobierno digital, hablamos entonces de esta sumatoria de elementos. Soluciones novedosas y creativas que hagan uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como de metodologías de innovación para resolver problemáticas públicas desde una perspectiva centrada en las y los ciudadanos y en general los habitantes del territorio nacional. Entonces, esta conjugación de elementos lo que busca es precisamente promover unas transformaciones que se habilitan por el sector público, pero que están pensadas para los desafíos de toda la sociedad. Entonces, ¿qué entendemos por soluciones novedosas y creativas? ¿Qué es nuevo? Porque uno dice, ¿qué es nuevo? ¿Qué ya pasó de moda? Eso es completamente relativo de acuerdo al contexto donde opere la innovación. Y acá es importante pensar que nuestros contextos varían. Vivimos en un país supremamente maravilloso y diverso, donde las condiciones que hay en Bogotá no son las mismas que hay en Nariño, en algún municipio de Nariño, ¿sí? O que en algún municipio de Amazonas, bueno, la diversidad de geografías que tenemos en nuestro territorio nacional. Entonces, esta solución es novedosa y es creativa en contexto. Esto también es muy importante. Y vuelvo al usuario. No es lo mismo un usuario cerquita al Galeras en Nariño a un usuario a cero metros sobre el nivel del mar en la costa pacífica, por dar un ejemplo. Entonces, bueno, este es como el marco que nos da el manual de Oslo, como para que no pensemos que siempre lo novedoso es lo último, porque no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Sino que responda a estos desafíos públicos. Y qué es el enfoque experimental, que esto es algo, este nuevo elemento de innovación pública digital lo convoca. Y cuando hablamos del enfoque experimental, hablamos de usar canales y metodologías diferentes a las tradicionales. Cómo nos pensamos las cosas de manera diferente, que sabemos que es complejo hacerlo en el sector público, que todo este aparataje estatal a veces es más demorado que generar las transformaciones en un contexto público. Implica unas responsabilidades mayores, por supuesto. Entonces, este enfoque experimental lo que nos invita es, bueno, probemos otras formas, que el Estado también explore, que el Estado también investigue, también itere, ¿no? Esto de vamos mejorando paulatinamente, que valide. Yo me inventé una solución en la oficina, yo la probé en mi computador, eso era lo último, lo máximo. Pero resulta que cuando la desplegué no pensé en todas las otras condiciones y todos los otros parámetros en los cuales se podría ejecutar. Entonces, ¿cómo este enfoque experimental me puede evitar esos errores a futuro? Porque lo que buscamos con este enfoque es gestionar esta incertidumbre y aumentar esa probabilidad de éxito cuando yo escale esa solución. Entonces, hablamos de pilotos, por ejemplo, en Innovación Pública Digital y en el centro en particular promovemos mucho a los pilotos. Haga sus pruebas piloto o sus productos mínimos viables en chiquito, valídelos con sus usuarios o, bueno, inventes estrategias de probarlos, de conocer resultados a partir de esos pilotos y ahí sí se escalan esas soluciones si efectivamente es por ahí el camino. ¿Y qué actividades podemos hacer para la innovación pública que se puedan llevar a cabo con este enfoque experimental que les mencionamos? Porque sabemos que puede sonar como una cosa muy abstracta este concepto de Innovación Pública Digital. Pero ¿qué se puede ir haciendo incluso en entidades más pequeñas que no tengan un equipo de TI muy grande o que no tengan en este momento de pronto el aparataje o el apalancamiento para desarrollar un gran proyecto? Hay cosas que podemos ir haciendo en este camino, ¿no? Podemos identificar los beneficiarios de estas soluciones. Entonces, una vez más, el usuario. ¿Quiénes son los distintos tipos de usuarios incluso de acuerdo al servicio que preste la entidad? La formulación de pruebas de hipótesis y la validación de ensayos. Estos prototipos de los que les hablaba. La participación en actividades externas a la entidad. ¿Cómo genero intercambio y participo en espacios de co-creación? ¿Cómo me relaciono mejor con la academia? Ese es otro elemento muy importante también en la innovación pública digital. ¿Cómo involucramos a la academia que le aporte con este pensamiento que se está generando y este conocimiento que se genera en los escenarios académicos? El desarrollo de soluciones novedosas y creativas que hacen uso de las TIC. Bueno, pues ya si implemento un proyecto de innovación pública digital, habrá un enfoque experimental. Y el desarrollo de prototipos o productos mínimos viables. Entonces, como que puedo ir implementando esta innovación pública digital en distintas escalas, ¿no? Como en distintos grados, pensando en las particularidades de cada entidad. Y mencionarles que la innovación pública digital puede darse en varios ámbitos. Generalmente, la innovación en el sector privado quizás es más común en los productos, ¿no? O es lo que uno ve desde fuera. Pero también se puede innovar en los procesos, se puede innovar en la estrategia o se puede innovar en la organización. ¿Cómo? Si mi entidad está mejor organizada, pues eso también se va a reflejar en un mejor servicio. Entonces, como pensarnos este escenario muy grande y comprender, conocer muy bien la entidad, ¿no? Hacer este ejercicio de diagnóstico de nos miramos hacia adentro, cómo estamos y en qué ámbito podríamos generar transformaciones y mejorías. Como resumen, entonces, en síntesis de qué es la innovación pública digital, hablamos de las entidades públicas como promotoras de esta transformación, pensando en las personas, personas en el centro, pensamiento centrado en el usuario, más soluciones novedosas y creatividad, más uso de las TIC y las tecnologías emergentes, que hoy vamos a hablar en particular de inteligencia artificial, más metodologías de innovación. ¿Por qué hablamos de metodologías de innovación? Y esto se trae del mundo del diseño hacia el escenario de lo público. Esto es relativamente nuevo y en Colombia un poco más. ¿Por qué hablamos de metodologías de innovación? Y es, usemos todo este conocimiento que nos trae el mundo del diseño para entender que hay unos pasos para innovar, ¿no? No es como una cosa que me desperté hoy con una super idea y ese va a ser el proyecto del próximo año, sino que estas metodologías me proponen un camino, ¿no? En particular, nosotros hablamos de la metodología co-creare, que es la metodología de innovación que promueve el centro. Y ahí hablamos de las fases de comprender, crear, armado y evaluar. Por ahí por el chat también les compartimos el link de la metodología para que la revisen. Y todo esto para generar valor público, no para llenarnos de más plataformas digitales, no para inventarnos más aplicaciones móviles, sino para generar valor público. Es decir, y una vez más, insistir en la tecnología como medio y no como fin, que puede ser muy obvio, pero hemos visto en nuestros ejercicios de acompañamiento a entidades que muchas veces llegamos ya con la solución, ¿no? No, es que lo que necesitamos es una aplicación para, momento, pensemos primero en el problema, en el usuario, y acá estas metodologías de innovación nos dan unas luces y nos orientan en este camino de por dónde empezar estos procesos, como que entendamos que existe ya herramientas que nos facilitan este camino. Y como les mencionaba por acá, ¿no? Estos aliados de la gobernanza, la academia, el sector privado y la sociedad civil. Pensarnos en alianzas, pensar estos retos públicos en conjunto. ¿Qué tal si yo le pregunto a mis usuarios cuáles son esas necesidades? O seguramente me lo habrán manifestado por algunos de los canales que ya existen. Y bueno, como para ir un poco redondeando este concepto de innovación pública digital que estamos empezando a promover, quería compartirles el ISIP, que es el Índice de Capacidades para la Innovación Pública. Este es un índice que desarrolló el DNP y que les va a permitir visualizar cómo está su entidad pública en capacidades para la innovación pública. Valga la redundancia. Este índice se construyó con los resultados de FURAC. Entonces, las mismas preguntas que respondieron seguramente sus equipos sobre FURAC permitieron elaborar esto. Les voy a compartir acá brevemente. Y Diego, si me voy pasando de tiempo, ¿me adviertes, por favor? Creo que por acá tengo el link. Regálenme un segundo. ¿Qué me parece? Ah, gracias. Listo. Lo voy a compartir. Gracias. Lo voy a compartir acá en pantalla. Un segundito para que se lleven una idea. Si la entidad... Ay, creo que ya lo tenía abierto. Bueno. Por acá ustedes pueden navegar por nacional o territorial. Vamos a una entidad territorial. Y pueden filtrar, hacer el filtro por el tipo de entidad, permita. Entonces, bueno, para no demorarme mucho acá, pero que ojalá lo puedan consultar. Esto les permite hacer el filtro y buscar su entidad. A ver si... Veamos si por él... Por aquí. Y lo que nos permite este índice es saber cómo estamos y cuáles son estos elementos, que me parece bien importante, cuáles son estos elementos o estas capacidades que necesitamos incentivar al interior de nuestra entidad. Entonces, lo categorizan por talento innovador, por gestión y uso del conocimiento, el elemento colaborativo y normativo y procesos. Vamos acá. Voy a escoger cualquier entidad. No sé si estoy en orden territorial. Creo que sí. Son muchos datos también. Bueno, voy a escoger una alcaldía. Acá, para que se hagan una idea. Y lo interesante, más allá de... La idea de estos índices no es como darnos palo, sino que podamos hacer este ejercicio reflexivo de, bueno, qué nos falta, por dónde podemos empezar a mejorar, a quién tenemos que pedirle apoyo, quién puede ser un elemento articulador que nos permita mejorar en estos indicadores. Porque la idea, insisto, no es el indicador por el indicador. Entonces, miren, por ejemplo, acá tomé la alcaldía de Belén y nos dice que la alcaldía de Belén está bajito en sus capacidades de innovación pública. Pero yo puedo irme a los temas en particular y ahí me va a dar... Me va a dar... Bueno, acá tendría que filtrar la entidad y me va a dar unas orientaciones más específicas. Entonces, por ejemplo, cómo estoy en generación, yo soy apertura de datos, cómo estoy en adaptación al cambio... Y este es mi parte favorita del índice y es qué nos sugiere o qué debemos hacer en esa dirección. Bueno, es todo un compilado de información bastante interesante que nos habla de cómo precisamente nos consolidamos como entidades con capacidades para innovar. Ahí les dejamos la inquietud. Nos parece importante compartir estas herramientas que ya han desarrollado las otras entidades y que nos permiten también hacer este ejercicio de autodiagnóstico. Y bueno, para ir cerrando, el concepto de innovación pública digital, el artículo en la segunda parte habla de la compra pública para la innovación. Entonces, como estamos hablando de procesos que no están necesariamente estandarizados y no existen en el mercado como soluciones que yo vaya y compre como haría una compra de dispositivos, por ejemplo, sino que se requieren otros mecanismos. Entonces, existe la compra pública para la innovación, que lo que busca es que el Estado haga esta adquisición de bienes o servicios de base tecnológica que respondan a estos desafíos y que no existen en el mercado o que lo que existe se tiene que ajustar. También se promoverá la adopción de tecnologías basadas en software libre o de código abierto sin perjuicio de la inversión en tecnologías cerradas. Entonces, es interesante saber que esta opción existe y que esta opción nos permite compartir esos desarrollos tecnológicos que se hagan, lo cual le puede beneficiar a otras entidades públicas. Entonces, también interesante empezar a articularnos y a entender cómo las otras entidades públicas son nuestros aliados. Lo que dice este marco normativo y así muy por encima, si requieren un acompañamiento más específico, pueden acudir al centro. Tenemos nuestro asesor jurídico que nos puede dar como un desarrollo más detallado. Pero lo que nos dice, a grosso modo, la compra pública para la innovación es que se haga un diálogo abierto con los posibles oferentes, un diálogo técnico. Entonces, junto estos posibles oferentes y con ellos construyo estos estudios previos o más bien, de ellos, de estos diálogos, obtengo estos insumos para estos estudios previos y ajustar el análisis del sector económico. Entonces, como que con estos resultados, pues, se procede a hacer esta selección de quién es el mejor oferente para este reto público en particular. Que sepan que existe este mecanismo de compra pública que habilita y que está buscando precisamente promover y simplificar la adquisición de estos bienes que no están estandarizados, bienes o servicios principalmente que no están estandarizados. Bueno, creo que este lo voy a, no voy a hacer el ejercicio colaborativo, pero les cuento cuál es la idea y es como ir identificando estos casos de innovación pública digital que ya existen. Puede ser que sus entidades ya los tengan implementados, entonces, como que no piensen que tienen que inventarse algo nuevo, sino que es probable que ya tengan una iniciativa de innovación pública digital. ¿Qué criterios usamos para identificarla? Bueno, que sea una iniciativa liderada por una entidad pública que resuelva un reto público que tengan enfoque centrado en el usuario del que hablábamos, que use las metodologías innovadoras para la identificación del problema o para el desarrollo. Bueno, como que tenga en cuenta estas metodologías, ¿no? Acá hace unas preguntas como saben si hubo iteración, si se generaron pilotos y el otro criterio es por supuesto que haga uso de las TIC para la resolución de este problema. Pues la innovación pública es la sombrilla grande, ¿no? Y la innovación pública digital es aprovechar estas herramientas tecnológicas para resolver estos retos públicos. Bueno, por acá les tengo un caso de compara y decide, se los voy a compartir por el chat para que quede por ahí, para que más adelante lo miren. Pero que sepan que ya está pasando, que no es como una cosa por allá de otros países, sino que ya está pasando. Hay entidades que han tomado la iniciativa de, bueno, tenemos que hacer las cosas de forma diferente, recurramos a las tecnologías, ¿qué nos inventamos? ¿a qué mole provecho? Y con esto han permitido generar transformaciones. Con esto, esta introducción ampliada sobre la innovación pública digital, le doy paso a mi compañero Diego para que nos hable ya específicamente de la inteligencia artificial como herramienta para la innovación pública digital. Así que, adelante, Diego. Muchas gracias, Nina. Pues yo creo que podemos empezar discutiendo un poco el tema de la cuarta revolución industrial, ¿sí? Para entender un poco como en el momento en la historia en el que estamos y cómo han habido cambios que disparan el crecimiento en muchas industrias y para eso hemos preparado un video sin ayuda a Nina. Lo ponemos y ya ahorita vamos a comentar sobre el. ¿Vale? Modern society has gone through three major eras of industrial revolution. Driven by the invention of steam and water power, the first industrial revolution took place in the early 19th century. However, work in all industries was still highly labor intensive. The wide application of electrical technology hailed the second industrial revolution in the late 19th century when manufacturing plants were built, laying out the infrastructure and processes for the mass production of products. Digitalization in the 20th century gave birth to the third industrial revolution. Computational and data analysis technologies ensured consistent and efficient operation of processes. and machines could acquire a very basic form of intelligence to support decision making. With the advancement of big data, cloud computing, data collection and transmission devices, software and increasingly connected societies, we have stepped into the fourth industrial revolution or Industry 4.0 and it is symbolized by the real-time smartness exhibited by machines. So what exactly is the fourth industrial revolution? What's it like living in a world of the Internet of Things? Just how smart can machines be? Will robots take over our jobs? How can organizations and individuals be best prepared for the onset of this disruptive force? This online course covers these fascinating topics and more. It is truly an eye-opener into smart products and services for future living. In a factory, such smartness can be manifested as the intelligent diversion and automation of processes, cyber-physical systems for enhanced modeling to support product design and operations planning. A smart product can even predict its own potential breakdown. And thus alert the user to carry out preventative maintenance to avoid unexpected breakdowns. Massive personalization of products and services is now very real. Our cities are becoming more and more connected and smarter. The division of work between machines and humans is constantly becoming blurred and is being redefined. We can see this happening in the manufacturing, transportation, healthcare, logistics and many other industries. Welcome to the world of Industry 4.0. Here we have a brief description of how has been the evolution of the different technologies tecnológicas and that has impacted obviously the development industrial and economic in many aspects. So, entrando un poco a la parte de los habilitadores, creo que pasas a la siguiente. ¿Cómo se puede la revolución industrial? Ahí. Entonces, desde esta parte de la Cuarta Revolución Industrial, lo que llamamos habilitadores vienen siendo como esos factores o esos, esos, sí, esos factores que precisamente habilitan o que nos dan paso como a estas revoluciones. Una parte es de, ya entrando, ya hablando de la Cuarta Revolución Industrial, es la parte de la digitalización. Hoy en día casi todo puede ser digital. Tenemos diferentes tipos de sensores y de formas de medir muchas cosas y eso da información a serla digital. diferentes tipos de variables que podemos almacenar, podemos mover esa información, transformarla, analizarla. Otro factor clave de la Cuarta Revolución es el alto volumen de estos dispositivos que miden esas variables. Cada vez son mucho más pequeños, cada vez son mucho más económicos. Hoy en día todos tenemos en nuestro bolsillo un celular que tiene sensores, que tiene cámara, que tiene GPS, que tiene incluso si conectamos con el reloj hay relojes que le miden a uno la tensión arterial o el ritmo cardíaco. Es decir, cada vez hay más formas de medir todo este tipo de variables y al mismo tiempo al ser muchos más dispositivos que están más económicos, mucho más masificados, tienen acceso a la nube y de esa forma tenemos mucha más conexión para recoger esos datos. No solamente que todos estamos generando millones de datos sino que todos esos datos podrían irse a una interconexión en la nube y con ese servicio podemos analizar todos esos datos de manera masiva y obviamente generar información mucho más útil respecto a lo que queramos analizar. En la parte de tecnologías emergentes pasamos a la siguiente Nina las tecnologías emergentes podrían ser como ese grupo de diferentes tecnologías que como su nombre lo dice son relativamente nuevas y que pueden o que van hasta o ya están generando un impacto en diferentes industrias y al mismo tiempo generando más conocimiento más formas de analizar todos estos datos. Para eso también tenemos la guía de tecnologías emergentes que ya la estoy poniendo acá en el chat. es un documento en el que se habla mucho más de cuáles son las diferentes tecnologías cada una que alcance tienen así que les recomiendo muchísimo que puedan revisar este documento y en general la descripción que nos da este documento dice que no son necesariamente nuevas una tecnología emergente se etiqueta como emergente en un contexto particular es decir para mí puede que algo sea emergente pero para otra persona puede que no o viceversa entonces como que diferente contexto también se podría llamar o no emergente otra forma de clasificar que es emergente es que cuando todavía no está completamente extendida es decir puede que alguien ya conozca internet de las cosas hace muchos años pero en el grueso de la población todavía es algo que no es muy común o que no no es muy conocido así mismo pues se podría decir que no tiene una vida limitada o pija hoy en día para una persona que de pronto ha estado en una población muy remota puede que el acceso a internet sea como algo nuevo pero pues en las capitales pues no es no es tan así finalmente podemos decir que se considera emergente cuando hay un cambio radical en la vida o en los negocios en la industria o en la sociedad sin importar si fue inventado hace 30 años o no en la guía encontramos las principales tecnologías entre esas pues vemos que están internet de las cosas inteligencia artificial robótica computación en la nube blockchain impresión 3D ciberseguridad en general todo el tema de analítica de datos big data nuevas dimensiones donde solamente en esa categoría podemos ya subdividirlo en realidad virtual realidad aumentada incluso lo combinamos con blockchain y ya estaríamos hablando del metaverso entonces como que hay muchas muchas tendencias y les recomiendo de nuevo pues la guía para que para que tengan una visión un poco más clara de lo que se está haciendo ya entrando directamente a la parte de inteligencia artificial la descripción que encontramos también es una tecnología en rápida evolución que habilita la capacidad de las máquinas para aprender y realizar funciones cognitivas similares a las del ser humano aquí la parte clave es para aprender porque como la misma descripción lo dice se busca que una máquina aprenda pero básicamente es como analizar muchos datos al tiempo y poder generar alguna información de esos datos eso es lo que entre comillas se llamaría aprender tratamos o sea en general la ciencia trata de llevarlo hacia un contenido más similar a las actividades como dice ahí del cerebro humano pero obviamente el cerebro humano todavía tiene una infinidad de misterios que llegar a compararlo pues todavía no es como tan así pero pues la idea es que sí porque es como nosotros aprendemos entonces así es como estamos programando estos equipos igual ya ahorita les voy a contar un poquito más y como bueno en parte también lo que venía diciendo se puede definir también como la simulación de esos procesos de inteligencia humana hechos por una máquina dentro del grupo de inteligencia artificial de hecho lo hablábamos con Nina el otro día también si incluye o no ciencia de datos si incluye o no reconocimiento de voz reconocimiento facial análisis natural del lenguaje si es solamente un análisis estadístico o solamente es para clasificar entonces definimos que incluye todas estas líneas como de diferentes formas de analizar datos y generar información a partir de ahí vamos a pasar entonces al mente al link déjame ya lo comparto acá para hacer una pregunta dos preguntas que tenemos entonces por favor ingresen a este link o a lo que ven en pantalla incluyen ese código donde tenemos dos preguntas la idea es que ustedes nos digan qué piensan de lo que hemos hablado hasta ahora o lo que creen saber o lo que han escuchado de inteligencia artificial o bueno ahí ya la pregunta la primera es ¿podría una máquina ser más inteligente que el ser humano? ¿ustedes qué creen? sí no tal vez la idea es que que participen porque pues precisamente estamos o sea la idea es ver también cuáles son esas como asunciones esas suposiciones que de pronto tenemos aquí ya estamos viendo unos resultados está muy pareja la cosa puede ser una máquina más inteligente que el ser humano el grupo dice levemente que no otro una buena parte bueno ahí se están emparejando casi que estamos muy muy parejos sí sí puede ser más inteligente que el ser humano no puede serlo y luego de que le dan enviar les da la siguiente ¿cómo creen que podría la inteligencia artificial contribuir en el sector público? de pronto con algunas palabras que ustedes tengan que se les ocurra evidentemente estamos encontrando muy buenos resultados hola Catico de eficiencia transparencia mejorar el servicio acompañamiento optimización de tiempos reducción de riesgos mejora de procesos mejora de procesos automatización de datos mejora de seguridad sigue siendo muy fuerte la transparencia y la eficiencia obviamente son como esas palabras claves que es lo que de cierta forma estamos buscando utilizar este tipo de tecnologías precisamente para poder contribuir a la eficiencia a la transparencia y a todas estas cosas que efectivamente me agrada mucho que sí estamos muy alineados en cómo podría la inteligencia artificial contribuir al Estado colombiano ya entrando un poco más en la parte de los habilitadores de la inteligencia artificial hace un rato hablamos de los habilitadores de la cuarta revolución industrial que se parecen mucho a estos pero básicamente es que hoy en día bueno primero les digo los conceptos de inteligencia artificial incluso vienen desde los años 70 de cómo en esa época se podría decir oiga una máquina podría llegar a hacer esto podría llegar a predecir podría llegar a analizar estos datos pero a lo largo de estos años que han pasado ya 20 y 30 casi 50 años pues obviamente han habido muchos más lo que hablábamos hace un rato ya hay más dispositivos tomando datos entonces se están generando muchos más datos con los cuales se puede aprender la capacidad computacional de los equipos cada vez es mucho más grande hace hace solamente 20 años hablábamos de computadores que tenían solamente 500 megas de memoria un giga de memoria era como que fuerte hoy en día ya hay computadores de 16 gigas de memoria y esto es de pronto muy técnico pero de pronto lo han escuchado como que mi portátil tiene tanta memoria y eso es también un indicador de cómo cada vez los computadores tienen más capacidad de procesamiento y eso también nos permite como su nombre lo dice procesar grandes volúmenes de datos que se están generando y por supuesto también estamos hablando de los modelos matemáticos y algoritmos de aprendizaje que también han ido evolucionando precisamente qué tipos de datos tenemos disponibles qué computadores con qué capacidad hay disponible así que también ha sido una evolución a lo largo del tiempo en el que estas tres características se juntan y nos habilitan poder desarrollar modelos de inteligencia artificial mucho más eficientes más interesantes también normalmente la parte de de la programación tradicional por llamarlo así puede ser más como en la parte superior que vemos que hay unos datos de entrada eso procesa se procesa en un algoritmo y ese algoritmo genera un resultado a partir de esos datos entonces si de pronto hay algunas personas que aprendieron a programar o que su actividad día a día es de programación pues saben claramente que básicamente uno tiene como que unas órdenes que le da al algoritmo y a partir de unos datos eso genera un resultado qué pasa que ya entrando en la parte de inteligencia artificial y más específicamente en la línea de machine learning estamos dándole unos datos de entrenamiento y así mismo le estamos dando unos resultados y ya ahorita vamos a ver un ejemplo de este modelo entonces le estamos dando los datos y le estamos diciendo al mismo tiempo este es el resultado de esos datos para que la máquina por llamarlo así identifique que esos datos van con estos resultados y entonces lo que se genera es un modelo que ya empieza a entender como ok le estoy dando datos y resultado y entonces le empiezan a analizar cómo esos datos generan esos resultados pero pues eso ya es a nivel interno y ya luego podemos utilizar ese mismo modelo que lo vemos ya en la parte inferior donde le estamos metiendo nuevos datos sin tener ningunos resultados y al juntarlos con ese modelo podemos tener los resultados nuevos y entonces esa es una diferencia como clave que hay comparado con la programación tradicional y hablando de los modelos también vemos qué tipos de datos son los que podemos utilizar para estos modelos pasamos a la siguiente normalmente los datos podemos decir bueno normalmente en unos datos podríamos pensar bueno es una base de datos como un excel simplemente un conjunto de texto ahí y números pero realmente todos estos modelos también son susceptibles de entrar después de que la entrada sea imágenes de que sea audio ya sabemos por supuesto el texto también tenemos todo el tema de sensores por ejemplo un sensor de temperatura un sensor de nivel un sensor de infinidad de sensores que hay en la industria los modelos matemáticos o los modelos en general de machine learning podríamos hablar de que hay algunos simbólicos que son basados en reglas humanas modelos estadísticos híbridos de aprendizaje supervisado o de refuerzo y no supervisado hay otros también que es evolutivo que a medida que va adquiriendo más datos va aprendiendo y va reforzando pues el modelo y así mismo podemos definir que la salida o el resultado se podría hacer como una clasificación que genere como unos subgrupos de los datos o que genere imágenes que genere videos unas respuestas unas respuestas de actuadores o de un proceso industrial audio texto pero aquí lo clave también es poder pensar bueno para qué es que quiero generar un modelo de este tipo ya sea un reconocimiento detección de eventos predecir algo también por tener muy en cuenta qué tan autónomo es el sistema qué rol juega el ser humano en él qué tanto es necesario que alguien esté revisando que los datos si tengan pues algún sentido y también como el área de aplicación o sea poder pensar bueno si es procesamiento de lenguaje natural entonces puede ser en un call center o visión de máquina que identifique algunos objetos automatización optimización de procesos con robótica entonces como que hay muchos factores que tendremos que tener en cuenta para poder pensar cómo queremos implementar un modelo de este estilo para ver un poco el ejemplo de los datos que se le dan con los resultados y luego cómo ahora se generan nuevos resultados vamos a ver un vídeo de de la universidad de Stanford si no me equivoco en Estados Unidos donde un equipo de estudiantes de ciencia de datos si no me equivoco también se unió con la parte o con el con el departamento de medicina qué pasa que ellos estos estudiantes empezaron a hacer un análisis de las imágenes de radiografía de tórax entonces desarrollaron una aplicación en la que solamente desde el celular teniendo la aplicación se puede tomar la foto de la radiografía de tórax y en la aplicación les dice qué probabilidades hay de que el paciente de esa radiografía tenga algunas enfermedades pulmonares ¿cómo lo hicieron? básicamente ellos primero tomaron una lista muy muy grande de la radiografía y de sus diagnósticos entonces esta radiografía tenía ¿cómo es que se llama? neumonía la otra bueno diferentes enfermedades pulmonares tenía un tumor la otra aquí estamos viendo como que ya cada una lo fueron categorizando con qué enfermedad se presenta en cada una de estas imágenes entonces entonces el modelo tiene como como entrada las imágenes de la radiografía y como resultado cada uno de los respectivos diagnósticos de estas enfermedades entonces el sistema entre comillas aprende cómo se ve una neumonía y ya luego cuando se le ingresa una nueva imagen el mismo la misma aplicación puede llegar a decir esto tiene 50% de probabilidad de ser neumonía o 80% o 90% y básicamente se da con el modelo pues que ellos desarrollaron para precisamente predecir este tipo de cosas algo que es muy interesante en estos ejercicios es que y ya se han hecho otros ejemplos por ejemplo cuando ya ponen a que un modelo aprenda en el mismo ejemplo una serie de radiografías y luego les dan una radiografía nueva a un profesional a un neumólogo y le dicen bueno usted que ve acá entonces ya empezaron a generarse estadísticas en las que se ve que la aplicación incluso puede llegar a tener un poco más de asertividad que el profesional porque hay profesionales y no lo digo en mal sentido así pasa estadísticamente puede haber un porcentaje en el que se les escape o en el que de pronto no alcanzan a ver porque es una sola persona con un solo conocimiento por llamarlo así mientras que en la aplicación se arma un conjunto de muchísimos profesionales que han aportado al tema y se ve un poco de que la aplicación llega a tener un poco más de efectividad de asertividad al definir qué enfermedades es la que tiene el paciente que están evaluando otro ejemplo que vemos acá ya pasando al plano un poco más nacional este es un ejercicio que se está haciendo en el departamento de Nariño donde con imágenes satelitales están identificando las vías terciarias y eso le está generando una información muy importante al departamento para priorizar esas vías terciarias o ver el tema de comercio o de transporte de pasajeros es decir cómo priorizar los recursos que se dan hacia la infraestructura y poder definir cuáles son las vías que benefician a más personas en el departamento obviamente esto es super completas de parte de satélite Nina tú conoces más este caso sí quería mencionar que acá fue porque yo puse mi filtro sesgado de Nariño pero este es un ejercicio un proyecto del departamento nacional de planeación del DNP en alianza con el ministerio de transporte entonces ustedes pueden encontrar este ejercicio para todas las vías terciarias de todo el país lo que mencionaba Diego lo que aquí hacen es que entrenan ese modelo de inteligencia artificial o sea cómo se ve una vía terciaria y con esto este modelo este sistema genera esta nueva información es decir ya no tengo que ir al territorio o voy al territorio pero ya tengo una información previa que me permite tomar unas decisiones más rápido bueno que en particular le aporta a esta información que requiere el servidor público para tomar decisiones vale y y el último ejemplo también que tenemos es un poco más futbolero teniendo en cuenta la época aunque obviamente no lo hicieron ahorita pues ya tiene algún tiempo yo creo que es mejor poner el video si quieres ah pero si suena no sé vale entonces este proyecto es un análisis bueno lo que busca finalmente es predecir el comportamiento dentro de un equipo dentro de un partido de fútbol en este caso analizaron una jugada de un gol no sé entre qué equipos pero creo que es de la Champions no sé algo así no sé no es muy fuerte el tema futbolero pero lo que sí me interesa a mí es muy chévere es cómo hacen el análisis de cada jugador que se mueve dentro de la cancha y se va viendo los cómo se va moviendo estratégicamente el equipo para llegar a conseguir el gol ellos dividen la cancha en 18 pedazos iguales y se va viendo cómo la pelota va en cada uno de estos pedazos se va habilitando se va alumbrando pues como esas zonas de la cancha y eso permite hacer una predicción de cómo el equipo se transfiere o sea mueve la pelota obviamente para conseguir el gol se ven también cada quien de su equipo con diferente color y es también muy interesante porque esto no es simplemente un análisis que se toma desde ver el video y ver este jugador se movió aquí acá sino que ya hay lo que hablamos de los habilitadores ya hay una fuente de información en la que para cada partido se ve en qué posición está el jugador y en qué momento dónde está la pelota y si se la pasó o no se la pasó es decir todas esas estadísticas ya se están generando por un tercero y ellos lo que hicieron fue tomar esos datos y mapearlo dentro del dibujo de la cancha y poder ver dónde se mueve cada jugador si se pasa o no se pasa con qué frecuencia la pasa y cómo se finalmente se consigue el gol en este sentido es muy interesante ver cómo incluso esta tecnología también funciona para algo más de entretenimiento pero finalmente lo que hace es poder generar esos patrones y le permite al equipo directivo poder decir oiga entonces ya la próxima vez toca tener más cuidado aquí o acá o vamos a hacerlo es decir genera obviamente muchísima información que a la larga es lo que busca este tipo de soluciones poder utilizar los datos para generar información nueva e información relevante que permita la toma de decisiones en este caso para futuros partidos de fútbol ya estamos como un poquito encima del tiempo si quieres paso a la parte de ética desde la presidencia de la república se generó esta plataforma para hacerle seguimiento a los principios éticos que rigen la inteligencia artificial que pasa que en algunos casos o de hecho también lo hablamos en el centro de innovación como la inteligencia artificial nos permite generar nueva información y nuevos conocimientos y nuevos datos para toma de decisiones y es súper chévere poder pensar en todas estas posibilidades pero al mismo tiempo hay unos riesgos en los que por ejemplo hubo un caso si no me equivoco fue en Inglaterra bueno en general fue en Europa donde designaron una solución de inteligencia artificial que tomaba la decisión de decir quién podía acceder a un subsidio o no y durante un tiempo funcionó muy bien pero ya luego empezó a generar bueno a juicio de la misma inteligencia artificial pues él seguía clasificando quién podía acceder o no a un subsidio pero ya luego se dieron cuenta que personas que sí necesitaban el subsidio fueron excluidas directamente por la inteligencia artificial y esto obviamente genera una alerta al pensar bueno quién la programó por qué se programó así o así entonces obviamente eso fue un caso de un piloto que se estaba haciendo podemos afrontarlo diciendo como no esto es terrible esto no sirve para nada dejémoslo atrás o podemos entender que finalmente estamos aprendiendo esta tecnología estamos implementando estamos haciendo los pilotos precisamente para encontrar esas posibles fallas entre comillas y poder generar una solución que obviamente sea mucho más acorde a las necesidades de nuestro de la ciudadanía en este caso entonces por parte de la OCDE y también de Naciones Unidas se han generado unos principios éticos y lo que aquí nos permite es ver cuando hay un proceso o un proyecto de inteligencia artificial cuáles son esos principios éticos en qué consiste cada uno de ellos entonces aquí en este link que de hecho también ya lo voy a compartir acá esta es una plataforma en la que pueden ver algunos proyectos que ya se han desarrollado en Colombia y cómo estos están o no tan alineados con esos principios éticos pueden encontrar también información de cuáles son cada uno de esos principios en qué consiste cómo se miden porque a la larga lo que queremos es que la inteligencia artificial sea una herramienta que aporte y que contribuya al crecimiento del país y esto se haga dentro de los estándares no solamente porque sea el estándar sino porque finalmente previene ese tipo de sesgos o ese tipo de errores que se puedan generar y lo que queremos es que sean soluciones que al contrario pues le mejoren la vida a muchas personas en la ciudadanía vale si quieres sigamos yo creo que ya podemos pasar a la parte de los aprendizajes ya nos estamos pasando un poco hemos visto algunos algunos proyectos que utilizan algunos de estos modelos de inteligencia artificial y los aprendizajes que hemos identificado respecto a los datos y en la procedencia de esos datos es por ejemplo y para que lo tengamos en cuenta o sea si la entidad es propietaria de esos datos y puede hacer este tipo de ejercicios con esos datos qué tan sensibles o confidenciales pueden ser esos datos si se puedan o no compartir por fuera del territorio nacional en algunos casos se necesitan volúmenes importantes de datos es decir tener 50 o 100 datos puede ser interesante para un análisis pero a veces la inteligencia artificial necesita más más volumen por el orden de los varios cientos o miles de registros entonces si el volumen es suficiente o no entonces eso también es súper importante porque cuando el volumen no es tan alto el modelo de inteligencia artificial puede que genere un aprendizaje no tan bueno o genera un aprendizaje pero no tan acertado por llamarlo así entonces entre más grande el volumen es mucho más más valiosa el aprendizaje que se genera el formato en el que está a veces si estamos hablando de texto si el separador de miles es una coma o un punto o cuántas posiciones después de la coma o si estamos hablando de libras o de kilos o si es texto o video o video entonces en qué tamaño el video para la calidad de la imagen ese tipo de cosas también hay que tenerla en cuenta y ojalá poder estandarizar ese tipo de datos y también es muy importante que respecto a los datos poder limpiar los datos puede que tome tiempo y puede que tome también equipo recurso humano que se dedique a eso entonces también es algo que tengan en cuenta algo también que encontramos muy frecuente es que a veces una persona dentro de la entidad es la que genera el modelo y cuando esa persona por alguna razón ya no está en la entidad se lleva esa información y nadie más en la entidad sabe cómo ejecutar el modelo entonces sí es importante resaltar la transferencia de conocimiento y que haya una buena documentación y también la parte de compatibilidad con los sistemas existentes tener en cuenta qué infraestructura es la que hay en la entidad y cómo lo que voy a hacer se adecua con esa infraestructura entonces son como algunas de las cosas que hemos identificado en los pilotos que sabemos que existe o que hemos acompañado desde el centro de innovación pública digital del ministerio TIC yo creo que sería eso por ahora Nina Dale te agradezco Diego hubo un par de preguntas en el chat que no no respondimos a tiempo perdón porque no no las no las vimos por acá William nos ha compartido unos recursos súper interesantes él compartió algo de Upra que a propósito uno de los pilotos de los que hacemos mención está relacionado con el agro y fue bien interesante uno de estos aprendizajes que mencionaba Diego venía de este piloto donde se requerían datos de cuatro o cinco años de almacenar esos registros para poder tener unas predicciones en unos porcentajes acertados o pues que realmente le aportaran información a la toma de decisiones entonces en el agro en salud son quizás sectores en educación son sectores que tienen mucha potencialidad es pensarnos estos datos qué datos tienen mentidad lo que mencionaba Diego la inteligencia artificial no ocurre per se hablamos de aprendizaje y quizás como para que se lleven algunas ideas clave en el contexto de la inteligencia artificial ¿no? cómo esos aprendizajes están pasados y dependen de esos datos entonces que esos datos no tengan sesgos por ejemplo es muy relevante para que no se repliquen comportamientos sesgados en lo que estas inteligencias artificiales hacen si efectivamente por tiempo nos toca como ir cerrando el último recurso para compartirles por la jornada de hoy es lo que aprendimos estas lecciones aprendidas en estos acompañamientos como lo mencionó Diego son pilotos que el centro de innovación pública digital apoyó y acompañó que eran resueltos por un operador y que en el cual se articulaba este operador con una entidad pública que tenía un reto identificado entonces lo interesante es como estos ejercicios pilotos nos dan información y nos permiten pues estar más preparados como entidades públicas cuando emprendamos un proyecto de inteligencia artificial por acá había una pregunta regálenme un segundo que se me perdió ah bueno alguien nos preguntó que si les compartimos la presentación claro que sí algo bien interesante que mencionan como que es inteligencia por acá alguien dijo la máquina es programada por el hombre y solo recibe órdenes no tiene capacidad de pensar creo que era respondiendo la pequeña encuesta que hicimos es bien interesante este concepto de inteligencia y de aprendizaje como esta acumulación de datos permite analizar unos patrones extraer unos patrones y tomar decisiones hasta qué punto eso es inteligencia o no pues es bien es un dilema bien grande una discusión bien grande porque como lo decía Diego las capacidades del cerebro humano son maravillosas por acá espérenme un segundo para ir cerrando acá está la pregunta ya nos preguntan cuál es la diferencia entre innovación y transformación digital transformación digital es un concepto mucho más grande que abarca la política de gobierno entonces innovación está dentro digamos un poco o es transversal más bien como lo mencionábamos al comienzo para que hablemos de innovación pública digital porque yo puedo hacer transformación digital en mi entidad de muchas formas digitalización de trámites por ejemplo puede ser un ejemplo pero cuando hablamos de innovación pública digital tenemos que partir de los retos públicos el pensamiento en el usuario y usar las metodologías que les mencionábamos y por supuesto involucrar las tecnologías de la información y de las comunicaciones entonces la transformación digital no necesariamente es innovación pero la innovación pública digital pues sí implica que haya una transformación digital creo que con esto vamos cerrando nuestro encuentro no sé Diego si quieras agregar algo que ya nos extendimos muchísimas gracias por su participación y su compañía en este espacio creo que tenemos un formulario para las personas que tienen las entidades que están en entidades que están implementando alguna o que quieren implementar una solución de este tipo si tienes razón ese ya lo compartimos o si lo tienes a la mano lo puedes compartir estamos en este ejercicio de conocer más qué es lo que están haciendo las entidades públicas lo que hablamos de la articulación cómo podemos aprender de lo que otras entidades están haciendo y acá en inteligencia artificial es un gran caso entonces por el chat les vamos a compartir un último formulario sé que esto estuvo lleno de recursos pero queríamos aprovechar el espacio entonces si conocen casos de que hayan implementado que hayan usado herramientas de inteligencia artificial chévere que no los compartan para ir ampliando precisamente este mapeo creo que eso es todo por la si conocen si conocen de algún caso si lo están haciendo o si de pronto están en una etapa como de ideación como una etapa temprana también nos gustaría conocer como qué quieren hacer y eventualmente incluso poder conocer más el caso o acompañarlos pues en lo que se pueda también nos preguntan mucho por la grabación esta grabación también va a quedar en el YouTube del Ministerio TIC y creo que en Facebook de la dirección de gobierno digital no, no me acuerdo tú sabes más Nina sí, sí, sí en el Facebook de la dirección entonces ahí van a encontrar toda la grabación y bueno pues muchísimas gracias de verdad ha sido un gusto poder compartir esto con ustedes y con Nina creo que hasta una próxima linda resto de jornada para todas y todos muchas gracias que estén bien